Muy buenas tardes tengan todos ustedes, yo soy la maestra Claudia Arevalo de el taller de canto lírico de Casa de Cultura en día sábado. El día de hoy vamos a trabajar un ejercicio con la sílaba FA. Este ejercicio va a ser muy rápido. Entre cada ejercicio hay que hacer una respiración rápida y lo más profundo que se pueda. Iniciamos. ¡Suscríbete al canal! Bien, recuerden que este ejercicio también se puede hacer con otra consonante que no sea F. Podemos cambiar a S, L, M, N o alguna otra de las consonantes con la letra A. Así es de que espero que les haya gustado este ejercicio y a seguir trabajando esa voz. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos para la próxima. Muchas gracias.